El tema de los constructores que solicitaban también facilidades para las zonas de carga y descarga, para el uso de la vía pública, ¿qué soluciones se han aplicado? Sí, es cierto que el sector de la construcción tenía un problema y era que ellos tenían su licencia de obra y sabéis que tal vez no sabéis con exactitud, a lo mejor con un par de días de antelación sí, y tú no puedes saber cuándo te va a hacer falta la batea o cuándo vas a necesitar que venga el camión hormigonera, cuándo vas a necesitar un corte de calle o cuándo vas a empezar a poner el andamio. Entonces, se juntaba la problemática de que en el momento que tenían la licencia de obra, ellos solicitaban la ocupación de vía pública y tardaban cerca de 30 días en tener esa resolución. 15 días antes de que se declarase el estado de alarma, el concejal de seguridad, Fran Corral y yo, estuvimos reunidos con el sector y vimos que teníamos que darle una solución al problema. De manera que hay dos soluciones, hay dos modificaciones de ordenanza. La primera, la ordenanza de las ordenanzas fiscales, para que esta persona en el momento que vaya y pague la tasa de la licencia de obra, deje ya pagada también y solicitada su tasa de ocupación de vía pública. Y, por otro lado, para que a la vez que se le concede la licencia de obra, se le conceda esa ocupación de vía pública. Cuando tú obtengas una resolución, vas a tener resolución de licencia de obra y de ocupación de vía pública. De manera que si tú recibes hoy la resolución y la licencia de obra y de ocupación de vía pública y hasta dentro de cuatro meses no vas a tener que poner la batea, tú solamente tengas que avisar 48 horas antes a la policía de que tal día vas a poner la batea. Tú ya has pagado tus tasas, tú ya tienes tu permiso, simplemente lo tienes que avisar con antelación. ¿Por qué? Porque una batea a lo mejor no es un problema, o tal vez sí, pero un corte de calle, policía sí tiene que estar informado. Ahora imaginaros que a mí me apetece cortar la calle portada en plena Semana Santa. Pues mire usted, no puede ser. No puede ser, aunque usted tenga su licencia, porque es que ahora mismo hay otra actividad que no lo permite. Entonces el policía debe de dar el visto bueno con 48 horas de antelación, pero ya tendrían su licencia y ya tendrían sus tasas pagadas.